¿Qué hay máquinas? ¿Cómo están? Si es primera vez que están viendo este canal, yo soy Fran el Máquina y hoy va a ser uno de esos días en los que nos toca hacer cola, entre tantas cosas. Resulta ser que bueno, llegó el mes de marzo, comenzó la venta de la papa. A lo mejor en otros países del mundo, comprar papa es como ir a comprar cualquier otro producto. Usted va y bueno, compra la cantidad que usted quiera y tal. Bueno, aquí en Cuba la papa a nivel nacional es un fenómeno. Y digo que es un fenómeno porque todo el mundo espera los tiempos de papa o cuando llega la papa a los mercados porque como es un producto, digamos, muy demandado en Cuba, entonces entra dentro de los que están regulados y normados. O sea, viene siendo que te tocan una cierta cantidad cada cierto tiempo. ¿Cuánto nos toca comprar a nosotros aquí? Dos libras de papa por persona, por núcleo familiar. Quiere decir que mi núcleo está comprendido por cuatro personas dentro de la libreta de abastecimiento. Que bueno, los que no sean cubanos, en otro momento les voy a explicar qué cosa es la libreta de abastecimiento. Entonces nos tocaría alrededor de ocho libras de papa. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy para la cola de la papa a ayudar a mi papá porque había un vecino, o esta historia para que tú damos un momento aquí. El vecino que pone el agua aquí en mi edificio, pues bueno, le marcó desde temprano para que nosotros no tengamos que ir tan temprano a buscarlo, más que la redundancia. Y bueno, son las nueve de la mañana y ya yo voy a ir a ayudar a mi papá porque mi papá está ahí de las siete y media, ocho, y voy para allá a hacer la cola, lo que haya que hacer cola. Bueno, supongo yo de que sean uno de los primeros. Y nada, no es más muera. Voy a buscar minas o buco y enseguida vamos a la pelea. Bueno, familia, hice un cambio de cámara, o sea, ya no voy a grabar esta escena de aquí con mi celular, porque bueno, el celular siempre como que espanta a la gente, y entonces para no llamar la atención dentro de la cola, me cogí la camarita, que es más chiquitica, es pequeña, para grabar y creo que así va a ser mejor la experiencia, o sea, la cámara graba bien y tal, ¿no? Así que nada, por eso es que es el cambio de colores y tal. Pero bueno, es HD dentro de lo que cabe. Ya les expliqué en un video que, por lo menos yo, todavía no puedo subir los videos con mucha cara. Ya estamos llegando aquí, vamos a ver cómo nos encontramos en el mercado. Aunque déjenme decirle que ahí siempre hay cola para la papa, a ver, ¿abundancia o no? Oye, qué cantidad de personas, coño. Ahí tenemos mi papá ya. ¿Ven a ver el camión por ahí? Ya tú sabes. Bueno, familia, ustedes pudieron ver ahí ya como estaba la cola de la papa. Bueno, ¿qué sucede? Que hoy, hoy yo tengo que ir a la vía Panamericana. Esos jueves vienen siendo un poblado, un reparto como se le conoce aquí en Cuba. Tengo que ir a recoger un mandado ahí que le trajeron a Claudia allá de Camagüey. Unas cositas que ella mandó a pedirle a la mamá. Y entonces, ¿qué sucede? Mi papá. Y mi papá me dijo que él se quedaba ahí para yo poder resolver las cosas. Aunque ustedes piensen que no. Esos son cosas allá de viejos. Les encanta. Tú lo veas ahí que hay tremenda locura, tremenda cola ahí. A ellos les encanta. Están metidos en todo eso para estar hablando con la gente. Aunque no se debería estar haciendo. Pero son fanáticos. Yo no entiendo cómo pueden hacerlo. Entonces, mi papá me dijo que él se quedaba ahí haciendo la cola. Porque realmente tengo que ir. Tengo que ir allá a buscarle eso que a Claudia le mandaron. Así que dentro de un ratito vamos a estar caminando por la vía Panamericana. Y ya de paso se las enseño. Saludamos a las personas para que la conozcan y tal. Y esa persona que le hizo el favor de traerle esos mandados a Claudia. Nos va a colaborar para un súper video que les tengo por aquí. Con un deportista cubano que es súper, 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 súper bueno. De salto alto. De los mejores del mundo. Que ahora mismo está arrasando familia en la liga del diamante. Así que pronto vamos a tenerlo por aquí, por el canal. En una súper entrevista que les voy a estar haciendo. No les voy a decir ni el nombre. Estoy convencido que muchos de ustedes ya saben quién es. Pero bueno, me quería reservar eso. Pero como todo, siempre se los tengo que contar. Así que nada, ya saben. Pronto vamos a tener por aquí, por el canal. A un estelar del deporte cubano de salto alto. Así que de pronto vamos a tener por aquí, por el canal. A un súper estelar. Un fuera de liga del salto largo del deporte cubano. Vamos a seguir con el día de nosotros. Ahora quiero hacer una pausa en este video para hablarle a la familia que vive en Estados Unidos. En especialmente a la que tiene un negocio o conoce algún familiar o algún amigo o algún conocido que tiene un negocio, una empresa o presta algún servicio. Atento para acá. ¿Cuánto dinero gastas mensualmente en publicidad y no pesa el retorno de tu inversión? Segurito estoy que la respuesta es demasiado o mucho dinero. Vamos a hacer una cosa. Sal de este video, pon en tu navegador o pinche en el enlace que te dejé en la descripción emigrado.com. Crédate en una cuenta gratis y publique tu compañía. Después que hagas eso, regresa para este video. Pero espérate, porque estoy convencido que te vas a estar preguntando. Frank, ¿pero qué cosa es emigrado.com? ¿Por qué si yo tengo una compañía, un negocio o presto algún servicio, tengo que entrarme ahí? Sencillo, emigrado.com es un proyecto creado por un cubano que brinda servicios de publicidad gratuita y funciona como un directorio de negocio. ¿Cuáles son los beneficios? Sencillo, lo primero que el sitio está en español. Lo segundo que tiene un sistema de búsqueda de localización geográfica. Ahí por ende todos los usuarios de emigrado.com pueden ser clientes para usted. Y lo tercero y más importante, publicidad gratuita para tu negocio. Lo único que necesitamos y que queremos es que usted se registre en la plataforma. Lo puede hacer poniendo emigrado.com en su navegador o tocando el enlace que te voy a estar dejando en la descripción. Frank, el máquina, siempre te va a querer ayudar y más en estos tiempos de coronavirus que muchas son las empresas y compañías que quieren sobrevivir a la pandemia. Pues bueno, Frank quiere que la tuya sobreviva. ¿Cómo? Dándote publicidad gratuita. Regístrate en emigrado.com y va a ser tu mejor selección. Oigan familia, mi papá, bueno, metió un alto ahí de margen, reflejo. ¿Eh? A buen entendeor con pocas palabras bastan. Y logró coger las papas, familia. Oigan, la verdad que... Candela, vean, vean, vean. Ahí está el camión ahí. Se dice no seca. Se dice no seca. Candela, hermano, ¿yo? Candela, tú sabes, las papas. Vieron que se coge cantidad de papas aquí y es lo que yo les decía, que esto es un fenómeno nacional. El cubano come papas cantidad. Entonces ya tenemos papas. Como dicen aquí, la papa ayuda, ¿verdad? No se la tira lo que sea y ahí crece la comida. Y por aquí abajo tenemos plátano también. Bueno, ya vieron ya que cogimos las papas allá, entonces, bueno, también hay otro giro dramático de los acontecimientos. Resulta ser que nos podemos ir por la mañana, no Claudia, allá a la Vía Panamericana. Entonces lo que vamos a hacer es ir a subir video y ya luego por la tarde, ¿sí o no, pipa? Aquí está Claudia con una cara aquí mirando. Sí, porque no sabía lo que había dicho. Sí, lo había dicho, que íbamos a ir a la Vía Panamericana y tal. Bueno, nada, por la tarde es que vamos a ir a la Vía Panamericana, así que ahorita van a tener las imágenes por ahí. Y nada, vamos haciendo un poquitico de historia, ¿ok? Ya después, si les gusta la historia y tal y les pregunto, pues bueno, los comentarios me lo dejan. Si quieren saber algo más acerca de la Vía Panamericana. Así que nada, ahorita nos vemos por ahí y ya casi nos vamos a subir. Video. Ya tú sabes, ¿cuántas horas nos esperan en la Wi-Fi? Dos o tres. El dolor, el dolor, el dolor. Bueno, el día ha dado. Ustedes saben que a mí siempre me ocurren unos giros dramáticos en los acontecimientos. Y bueno, esa cola que ustedes vieron ahí, resulta ser que yo tuve que ir al banco de la zona 6, que queda ahí en el mercado de la zona 6. El tema es que mediante la aplicación TransferMovil, yo la recomiendo muchísimo para todas las personas que estén viviendo aquí en Cuba. Pues bueno, yo solicité sacar mi tarjeta MLC por Banco Metropolitano. Y ahí me bajé una cola kilométrica como esa que ustedes vieron ahí. Y resulta que me habían dicho que el día 27 de febrero, pues bueno, yo tenía que ir a buscar la tarjeta. Bueno, hoy es primero de marzo. Fui a buscar la tarjeta y eso era locura ahí. Nada, hablé con el muchacho de la puerta y me dijo que, bueno, que por TransferMovil, generalmente, que se demoraba dos o tres días más. Yo le digo, bueno, no hay problema, tampoco es que a mí me burja tenerla, ¿no? Y nada, me dijo que fuera el lunes, la semana que viene, que son los días que más o menos está eso ahí. Porque dice que ya a medida que va avanzando la semana, o sea, eso es más locura todavía. Entonces, nada, ya saben, el lunes que viene, para arriba el lío, repartiendo rima, como dice la arteja. A buscar la tarjeta MLC. Andela, ahora nosotros aquí, tengo aquí a Claudia a mi lado, a nosotros aquí, vamos a ir a la casa. Familia, acabamos de llegar aquí a lo que viene siendo el reparto Villa Panamericana. ¿Y por qué esta ciudad o esta localidad aquí se le llama Villa Panamericana? Sencillo, ustedes recuerdan aquel pedazo de video que nosotros sacamos mostrándole el estadio Panamericano de Cuba, en donde se jugaron aquellos Juegos Panamericanos del año 1991. Fíjense ustedes que fue un estadio con todas las dimensiones. Oiganme, oiganme, vean desde aquí, qué preciosura la pista. Fíjense ustedes. ¿Ya? Por aquí. Oigan máquinas, fíjense ustedes aquí, qué preciosura de pista, máquina. Pues bueno, la Villa Panamericana viene siendo donde se hospedaron esos deportistas que participaron en los Juegos. Fueron hoteles, moteles, motelitos, casitas, edificios que todos comprendían la Villa Panamericana, junto con un gran hotel que se llama el Hotel Villa Panamericana, que ahora mismo lo tengo de frente. Déjenme mostrárselos. Bien, esto que ustedes están viendo aquí, sencillamente es la parte de atrás del Hotel Villa Panamericana. Ahora le vamos a pasar por un costado y yo se los voy a mostrar. Bueno, resulta ser que después que se acabaron los Juegos, todas estas instalaciones se quedaron así vacías y como Cuba ya había sido sede de los Panamericanos y, bueno, no servía todo esto para hacer unas Olimpiadas, aunque no sé cómo fue ni quién fue el de la idea. Bueno, nuestro país se postuló para unos Juegos Olímpicos, pero ni modo, ¿ok? Porque vamos a estar aquí. Entonces, todas estas instalaciones, la verdad no sé si fue regalado, vendido, donado, no sé. El tema es que hoy, en todo lo que eran las instalaciones donde se hospedaron esos deportistas, hoy por hoy lo que viven son personas, ¿ok? Habría que preguntarle a cada una de ellas si alguien que está viendo este video vive aquí o vivía en la Vida Panamericana y conoce esta historia, o sea, de cómo fue que luego las casas se las... Bueno, las personas viven en ella hoy por hoy. Por favor, cuéntelo en los comentarios para que la audiencia pueda verlo. Estoy usando este micrófono porque hay un aire aquí tremendo y entonces... Y seguimos con nuestro día, familia, seguimos con nuestro día. Ustedes saben, contentos a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Así que, seguimos. Bueno, ya estamos caminando aquí lo que viene siendo por dentro de la Vida Panamericana. Vean, ustedes este lugar aquí está, digamos, un poco más cuidado que a la mar. Pero bueno, fue construido en el año 1991, la mar es un poco más vieja, ¿no? Entonces entramos a una pastelería, dulcería, que había diferentes tipos de dulces, había palitroque. Ahora cuando lleguemos a casa aquí, de la Mari, que es la amistad de nosotros que nos vamos a ver aquí. Entonces, bueno, les mostraré dos pasteles y eso. Familia, bueno, todo una locura, la verdad, este video. Empezamos comprando papas. Fuimos a otra cola ahí del banco. Terminamos por la Vida Panamericana dando un paseo. Pero, ¿qué sucede? Que después que nosotros llegamos a la Vida Panamericana, tuvimos que acompañar a la amistad de nosotros, que estaba, bueno, la que estaba con nosotros acompañándonos ahí. A La Habana, a resolver unos asuntos. Fuimos en carro. Bueno, nos quedaron en carro. Entonces, estas son las vistas que ustedes están viendo aquí por todo el malecón que tuvimos que pasar en el carro. Unas vistas espectaculares. Pero como ustedes pueden ver aquí en el navegador del video, me faltaba grabar el final del video. O sea, no había grabado la despedida. Por eso es que ahora mismo estoy aquí para decirte tres cositas. Lo primero, que si este video te gustó, pues nada, que me regales un like. Un like ahí abajo que ayuda muchísimo. Lo segundo, que si es la primera vez que estás viendo esta tarjeta, pues bueno, si te gustó el canal, te suscribas. Activa la campanita y lo compartas. Muéstraselo a más la amistad tuya para que seamos más en la familia de los máquinas. Y lo tercero y no menos importante, que si quieres tener contenido exclusivo, estar hablando con Frank en Máquina cada vez que quieras. Pertenecer a un grupo súper que maravilloso, lleno de personas alegres, encantadoras, chidas, divertidas. Bueno, todos los adjetivos referentes a eso, puedes unirte a la membresía. El enlace te lo voy a estar dejando en la descripción del video. O si no, puedes unirte tocando simplemente el botón azulito que dice unirse. Todo esto y mucho más porque te quiero bulto, montón, burujón. Algo que agregar ahí, Claudia, que te noto tiraco, está ahí. Para qué, a ver, para qué, a ver, a ver, vamos pa' allá, vamos pa' allá, niña, vamos pa' allá, a ver, a ver, a ver. La cantidad, la guasa contigo. La guasa contigo, la guasa contigo, la guasa contigo. Bueno, familia, nada, les deseamos lo mejor, cuídense mucho, y ya, estén felices, estén felices, ¿ok? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!